Bien, la pregunta es cómo se leen las variables externas en NetTalent. Vamos a usar explícitamente aquí la componente tContextEnLoad y antes para hacerlo más fácil aquí, en nuestro caso, crear el archivo que vamos a leer con el ContextDump, pero echamos un vistazo al mismo proceso. Aquí tengo un pequeño proceso que usa un setGlobalBar para definir primero un parámetro para donde van a guardarse mis parámetros, mis keys y values que estoy definiendo aquí en mi proceso. En mi proceso tengo esos cuatro variables con esos cuatro valores y estos los quiero ahora guardar en un archivo, en un archivo delimitado que se encuentra en ese lugar que he definido aquí y para muy fácilmente poder escribir todos esos valores a un archivo o cualquier otro destino, Talent ofrece aquí el ContextDump. Tiene un esquema que viene por defecto que es key y value y por el momento sólo vamos a usar esto. ejecutamos el proceso y ahora Talent no hace nada más que escribir esos cuatro líneas con esos datos que también ves aquí a un archivo en mi máquina que es esto aquí en mi parámetros carpeta. Bien, y aquí lo tengo con esos cuatro valores y esto lo va a usar Talent, por ejemplo, si ahora le pongo una Y en vez de la C y vamos a ejecutar el proceso en la parte de abajo, el segundo subproceso, donde cargamos ese contexto de este archivo y con el ContextLoad asignamos esos valores a los valores que están aquí en el contexto. Vamos a ver que a contrario de lo que dice aquí C, Talent va a usar Y, aquí vemos el mensaje y cómo funciona el ContextLoad. Echámosle un vistazo. Aquí simplemente asigna los valores que vienen del archivo a los valores que tenemos, a los variables que tenemos en nuestro contexto y sí que puede haber diferencias. ¿Por qué? Porque aquí puede haber más o menos variables de lo que viene del archivo. Y aquí también definimos qué pasa en estos casos. Por ejemplo, si cargamos una variable que no existe en el contexto, en este contexto aquí, o sea que cargamos una quinta o otras más variables, en este caso quiero mostrar un warning. Vamos a verlo. Aquí por ejemplo, si pongo ahora myWAR y value, guardo el fichero y ejecuto el proceso de nuevo, Talent me informa que ha cargado eso, pero que no se usa así que está bien y aparte lo he definido como un warning. Pero el otro caso que sería más importante, qué pasa en el caso de que no hay en el contexto, hay una variable en el contexto pero que no se cargó del archivo externo. En la mayoría de los casos yo elijo aquí error. Obviamente puede también haber otras constelaciones, pero qué pasa por ejemplo si no existe esa línea en mi archivo. Porque si en un paso subsecuente lo quiero usar en algún proceso, en Talent no sea, tal vez no sea conveniente. Entonces me sale un error y automáticamente aquí en este momento termina el proceso. Como podemos ver aquí, si el carácter no viene del archivo y si ahora por ejemplo lo defino aquí otra vez sin valor, va a ver que sí funciona el proceso porque va a asignarse nada a esa variable. Así que de esta forma también lo puedo usar. Y eso es la respuesta a cómo se leen las variables externas en Talent. Enfitment de右 ir a los sentjerones. A twenty-ray volatility apostólico que está atroz. Co posture Поэтому prácticamente lo conocen en agua sombre. En nuestro sentido de tener connor. Quizás necesariamente menor en esta forma pero a alguien se os dauplar,